El té de cuachalalate es bastante popular en países como México, pero en otras regiones es prácticamente desconocido. Pero el cuachalalate y sus beneficios deberían ser conocidos en todos los continentes ya que son dignos de destacar y aprovechar. Esta maravillosa planta tiene propiedades medicinales que mejoran y alivian problemas o padecimientos comunes. La aplicación de la corteza de este árbol ayuda a mantener una mejor salud general, básicamente porque incrementa el funcionamiento del sistema inmune, y es efectivo indiferentemente si se prepara una infusión o se utiliza como jarabe. Esto le permite actuar contra las afecciones virales vinculadas a la gripe o resfriados, y gracias a que trabaja como purificador en la sangre, reduce los niveles de colesterol. Y te invito a que te quedes hasta el final del video, y así conozcas todos los beneficios que nos brinda el cuachalalate para tu salud y la de tu familia. Y ahora pasemos a ver los increíbles beneficios que nos brinda el cuachalalate. 1. ¿El cuachalalate sirve para la colitis? Como ya te hemos comentado, el cuachalalate es de gran ayuda para reducir la inflamación abdominal, el dolor de estómago y desaparecer las llaguas ulceras de la pared intestinal, ya que la corteza de cuachalalate contiene propiedades anti-inflamatorias y analgésicas. Por ende su aplicación en el tratamiento para la colitis es de gran éxito. 2. ¿El cuachalalate sirve para la gastritis? Como bien sabemos, la gastritis es una enfermedad caracterizada por la inflamación de la mucosa gástrica. Un estudio realizado por la UNAM, mostró resultados que afirman el éxito que ha tenido el cuachalalate en cuanto a la gastritis, ya que se ha determinado que esta milagrosa planta es capaz de eliminar y combatir la bacteria Helicobacter pylori, quien es el agente causal más importante de este padecimiento. 3. ¿Es buena esta planta para los riñones? 4. Efectivamente, esta planta medicinal es recomendada para la mejora de los riñones o padecimientos que estén relacionadas con ello, ya sean molestias al orinar, cálculos, piedras o arenilla, gracias a que contiene propiedades depurativas y desinflamatorias. 4. ¿Qué relación tiene con el tratamiento de la diabetes? Hasta el presente solo se manejan teorías que vinculan al cuachalalate con la diabetes, ya que no existen estudios realizados que comprueben su efectividad en el mejoramiento de dicha afección. Se relaciona esta planta con la diabetes ya que uno de sus beneficios es purificar la sangre y por esta razón no se descarta su posible contribución al tratamiento de la diabetes. 5. ¿El cuachalalate sirve para bajar de peso? Efectivamente, es de gran ayuda para bajar de peso, ya que es un desinflamatorio intestinal y gracias a esto, el volumen del abdomen se reduce. A su vez, impulsa un mejor ritmo digestivo que alivia problemas de estreñimiento. 6. ¿El cuachalalate sirve para quistes en los ovarios? El funcionamiento del cuachalalate sobre los problemas de ovarios, es de manera eficiente, ya que esta infusión tiene potencia para reducir el crecimiento de tumores, e incluso puede llegar a eliminarlos, esto debido a que contiene propiedades anticancerígenas, dejando los ovarios con ausencia de residuos aglomerados, y evitando que los mismos provoquen esterilidad o se generen miomas. 7. ¿El cuachalalate sirve para el hígado? Los principales beneficios que aporta el cuachalalate a los padecimientos del hígado tienen que ver con sus propiedades depurativas y desinflamatorias, ayudándolo a eliminar toxinas y a recuperar su tamaño y funcionalidad. 8. ¿El cuachalalate sirve para la vesícula? El padecimiento más común de la vesícula tiene que ver con la obstrucción de los conductos biliares por los cálculos de colesterol, y es allí donde el té de la corteza de este árbol contribuye con sus atributos depurativos, ya previene estos padecimientos al promover la limpieza de los conductos biliares. 9. ¿Beneficios del cuachalalate compuesto? El cuachalalate se puede conseguir tanto en planta, como compuesto. Esto hace referencia al fármaco fabricado en un laboratorio. 10. Comúnmente se halla en forma líquida, y viene acompañado de otros extractos naturales los cuales tienen propiedades similares como los son zarzaparrilla, árnica, cancerina, diente de león, entre otros. El principal beneficio que nos aporta es el mejoramiento de los síntomas o afecciones causados por la gastritis y colitis. ¿Cómo se toma? Se puede tomar de distintas maneras, en jarabe para la mejora y alivio de catarros, infecciones, dolores estomacales u otros. En té para el mejoramiento del sistema gastrointestinal, urinario, respiratorio, circulatorio entre otros. También se puede colocar la corteza en agua y tomar normalmente durante el día para disfrutar completamente de todos sus beneficios. Y como nos importa mucho la salud de ustedes estimados amigos, ahora pasaremos a conocer cuáles son los peligros y contraindicaciones que tiene el cuachalalate. Hasta la actualidad no hay estudios que certifiquen que el té de cuachalalate posee contraindicaciones, sin embargo no se descarta la posibilidad de que las tenga, así que se recomienda ser precavidos en casos con embarazadas y niños. ¿Se puede tomar té de cuachalalate en el embarazo? Hasta los momentos no se ha determinado con exactitud si éste tiene algún efecto implícito, si puede causar daños al feto o si tiene propiedades abortivas. Por esta razón lo más recomendable es que no se consuma durante el proceso de embarazo y así evitar posibles complicaciones. ¿El cuachalalate es abortivo? Actualmente, no hay evidencia que demuestre que el cuachalalate es abortivo, ya que no se conocen estudios que comprueben esta idea, sin embargo se aconseja que no se ingiera durante el embarazo o si se sospecha de su existencia. Reacciones secundarias Por otro lado, en cuanto a sus reacciones secundarias, el cuachalalate es una planta con escasa documentación sobre reacciones secundarias, no obstante existen casos de personas que han sufrido intoxicaciones leves, por lo que la recomendación general es no abusar de la dosis indicada. Y después de conocer los peligros y contraindicaciones que tiene el cuachalalate. Ahora pasaremos a preparar el té de cuachalalate para los beneficios que les acabo de mencionar. Necesitas estos ingredientes. Medio litro de agua, 5 gramos de corteza de cuachalalate. Modo de preparación Coloca el agua en un recipiente y lleva al árbol. Cuando ya esté con la temperatura adecuada, baja el fuego y añade la corteza. Deja hervir unos 5 minutos. Apaga, tapa y deja reposar por 10 minutos. Si lo deseas puedes endulzarlo. Listo. Ya tienes preparado tu té de cuachalalate. Si te gustó este video comparte esta información con tus amigos. Nunca sabes cuánto puedes ayudar a una persona ayudándole a conocer este tipo de información puede ser importante para ellos. Muchas gracias por suscribirte gratis a mi canal para ver nuevos videos. Hasta la próxima mis queridos seguidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!